O sea, nosotros la iglesia recibimos la bendición de Abraham porque en tus semillas, realmente a las naciones, porque Cristo el Mesías ha entrado a nuestra vida. Entonces nosotros somos beneficiarios del pacto de Abraham. La iglesia no ha tomado el lugar de Israel. La iglesia es una entidad completamente diferente. Es un cuerpo donde somos bautizados, 1 Corintios 13, 11, en el cuerpo de Cristo. Somos unidos a Jesucristo. Esto no existía en el Antiguo Testamento. Comencemos. Sé que hay mucho interés de las personas que con respecto a escucharle a usted, con respecto a todo este tema. Así es que somos todos, todo oídos. Así es, Pastor Alduzzi. Usted nos mandó un documento en el cual inicia, bueno, hablando siempre, el resumen de lo que son las profecías de Israel y todo, pero inicia con la historia mundial, hablando del pueblo de los gentiles. Así que usted nos puede ampliar un poquito al respecto, Pastor. Sí, muy bien. Bueno, pues es muy importante porque estamos en una época verdaderamente llena de mentiras, un antisemitismo como jamás tal vez en la historia lo habíamos visto. Esto es, no estoy exagerando. Es increíble, ¿verdad? Las miles de manifestaciones en el mundo a favor de la liberación de Palestina. Ninguna manifestación a favor de que liberen a los reyes. Casi 200 personas, niños, jóvenes, viejitos, ¿verdad? Que este grupo terrorista jamás se llevó a Gaza. En fin, pero todo esto es absolutamente bíblico, comprensible, y para nosotros los cristianos no debería de sorprendernos. Porque claramente la Biblia dice, por ejemplo, en Zacarías capítulo 12, que Jerusalén, versículos 2 y 3, sería como una piedra pesada que tratarían de cargarse los pueblos y serían aplastados en el sitio contra Jerusalén. Entonces, tenemos que venir a la Biblia, dejémonos politólogos, filósofos, comentaristas, opiniones de tantas personas que están dando su opinión, pero nosotros nos centramos en la palabra de Dios. Así que esto es muy importante porque la Biblia claramente explica que hay tres pactos principales. Un pacto es un convenio en el cual Dios lleva a su pueblo a algo inquebrantable. Y tenemos, por ejemplo, el pacto abrámico. El pacto abrámico en 2 Samuel capítulo 7, donde se le promete al Mesías a la descendencia de David y de Salomón. Y este pacto es completamente incondicional. Se le promete, Dios le promete que habría alguien en el trono que descendería de David y Salomón. Lo sabemos que es Jesucristo. En el pacto abrámico, esto es importante entenderlo, porque si no entendemos la raíz, no vamos a entender jamás qué es lo que está pasando y que si Israel tiene la culpa, que si Gaza tiene la culpa, que si están arrinconados y están exterminando a los palestinos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de comprender la Biblia. En el pacto abrámico, el capítulo 12 de Génesis, Dios le promete a Abraham la tierra, le promete que de su semilla serían benditas todas las naciones. El pacto abrámico es incondicional. El pacto sinaítico que fue en el monte Sinaí en el libro del Éxodo es condicional. Si tú haces esto, te voy a bendecir. Si no haces aquello, te voy a maldecir. Este quedó completamente abrogado y tenemos después, ¿verdad?, el pacto davídico, tenemos el pacto sinaítico y el pacto davídico, donde, repito, se le promete a David y a su semilla las bendiciones. Nosotros ahora estamos descendiendo completamente con las bendiciones que se le dio a Abraham, porque dice en Gálatas, capítulo 3, versículo, vamos a ver ahorita rápidamente aquí en el libro de los Gálatas, que dice la Biblia en el versículo 16, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablara de muchas, sino como de una, y tu simiente la cual es Cristo. O sea, nosotros la iglesia recibimos la bendición de Abraham, porque en tu semilla, especialmente a las naciones, porque Cristo el Mesías ha entrado a nuestra vida. Entonces nosotros somos beneficiarios del pacto de Abraham. Y esto es muy importante, porque la Biblia dice también, más adelante en el versículo 28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre. En Gálatas 3, 28, porque todos nosotros somos uno en Cristo. Ahorita la iglesia no ha tomado el lugar de Israel. Esto es importante, esto se llama la teología del reemplazo, que es una barbaridad. La iglesia no ha tomado el lugar de Israel. La iglesia es una entidad completamente diferente. Es un cuerpo donde somos bautizados, 1 Corintios 13, 11, en el cuerpo de Cristo. Somos unidos a Jesucristo. Esto no existía en el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que hacer la diferencia entre la entidad de Israel y la entidad de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de Israel en los últimos tiempos? Bueno, desde el capítulo 2 del libro de Daniel, en el sueño del estatal de Nabucodonosor, encontramos claramente, y esta visión, esta profecía, es la base, el cimiento para no perder la brújula. A nosotros que nos gusta la escatología y la profecía bíblica. Mientras no tengamos esta base, se va a desmoronar tanto y vamos a comenzar a decir disparates. Una persona dice una cosa, otra persona dice otra cosa, por carecer de los pactos y por carecer de las principales profecías del libro de Daniel. Aquí en Daniel, en el capítulo 2, repito, se menciona la cabeza de oro en Nabucodonosor, que es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que son las dos piernas. Y los dos pies, uno puesto en el lado oriental, que fue Estambul, actualmente, o Constantinopla, antiguamente, y Roma. El imperio romano se divide en dos partes y de estos dos pies surge completamente el último gobierno mundial, que ya lo explica el capítulo 7 con las bestias, el capítulo 8 que más tarde podemos estudiar. Entonces, tenemos que entender actualmente lo que está pasando en el mundo. Este antisemitismo, la Biblia lo profetiza y es muy, pero muy, muy triste que haya cantidad de líderes, de cristianos, que hayan caído en la trampa de estas mentiras, que los judíos esto y que culparlos por aquello, cuando no entendemos lo que está pasando. Sabemos que actualmente en esta invasión cubo de los grupos terroristas jamás a Israel, pues hubo una deficiencia muy, pero muy grave de parte del gobierno de Israel. Pero el pueblo que Dios habla, el pueblo judío, no es la autoridad, porque sabemos que todos los gobiernos están, la mayor parte, corrompidos y también la mayor parte del pueblo está engañado. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Cuba, el pueblo cubano es precioso, no así el gobierno, Venezuela, los venezolanos son hermanos lindos, en Irán la gente es linda, en China también, en fin, son los gobiernos, tenemos que separar al pueblo del gobierno. Y lo mismo pasa con Palestina. El pueblo palestino, oramos por ellos, Dios los ama, igual que a los judíos, que a los mexicanos, que a los italianos, no es el pueblo palestino. Actualmente ellos están siendo víctimas de la autoridad palestina y del grupo terrorista Hamas, que los usan como escudos humanos para poder justificar que quieren insistir en dos estados dentro de la tierra de Israel. Usted menciona aquí en el documento, porque está este sueño que está siendo referencia y la visión también de Daniel, más adelante en el libro de Daniel. Así es. Daniel habla claramente de estos cuatro imperios y no va a haber más. Después los dedos de los pies que descienden de la tercera etapa del imperio romano. Las piernas entonces del estatua de Daniel es el imperio romano de la cintura para abajo. La segunda etapa, el imperio sabemos romano de acuerdo a la historia, se divide en el oriente y en el occidente. En el occidente dura casi 100 años, 150 años. En el oriente casi más de 1.000 años con la capital de Constantinopla y Roma en el lado occidental. Y después vienen los 10 dedos, que es la cuarta etapa del imperio romano, que será la forma en la que el anticristo administrará, gobernará económicamente, políticamente y militarmente al mundo. Ya en el capítulo 7 del libro de Daniel ya no es una estatua que representa a un ser humano. Son cuatro bestias. Ya el Espíritu Santo usa el nombre de bestias, que son depredadores, crueles, sanguinarios. Esto es lo que son la mayor parte de los gobiernos a través de la historia. Han sido gobiernos que han oprimido, han ensangrentado al pueblo como el comunismo en el siglo XX. Han hecho matanzas, masacres impresionantes. a costa del pueblo. Y luego ya tenemos finalmente en el capítulo 8 de qué forma se define, de qué lugar surgirá el anticristo. Porque en el capítulo 7 encontramos a 10 cuernos y tenemos también a un cuerno que sale dentro de los 10 cuernos. O sea, cuando se formen 10 naciones, esto es importante. Actualmente, cuando se forme un G10, cuando oigamos que se unen cinco naciones de Europa y cinco naciones del Medio Oriente en un G10, de una de ellas surgirá el cuerno pequeño Daniel capítulo 7, 24 al 25, que es el anticristo. Entonces, hasta ahí se sabe que el anticristo va a surgir de uno de los gobiernos o de los territorios que el Imperio Romano gobernó, que fue Europa, el Medio Oriente y el Norte de África. Pero en el capítulo 8 de Daniel ya se nos da un detalle, una clave impresionante y se nos dice de una forma específica de qué parte geográfica surge el anticristo. En el capítulo 8 se resume de los cuatro imperios del capítulo 2 al capítulo 7 y en el capítulo 8 el Espíritu Santo solamente escoge a Grecia y a Medo Persia, que es Irán actualmente. Y vemos esta confrontación de Alejandro el Magno contra los Medos Persas que gana Alejandro el Magno. Muere Alejandro el Magno y se divide su imperio en cuatro regiones. En Siria, en Egipto, en Macedonia y en Turquía. Y dice el versículo 8 del capítulo 8 de Daniel. El macho se engrandeció sobremanera pero estando en su medio de fuerza aquel gran cuerno que es Alejandro el Magno y lo dice más adelante el versículo 21 el rey de Grecia es el cabrío es el rey de Grecia la Biblia nos interpreta completamente todo el cuerno fue quebrado y salieron en su lugar cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. La historia nos corrobora que el imperio griego se dividió en cuatro secciones versículo 9 y de uno de ellos o sea de una de las cuatro divisiones repito y apúntalas Egipto, Siria, Turquía y Macedonia de una de estas cuatro divisiones del imperio romano en un cuerno pequeño que es el anticristo creció mucho al sur al oriente y hacia la tierra gloriosa pero no se menciona hacia el norte y hacia el norte está lo que fue el imperio babilónico y el imperio asirio o sea actualmente Siria e irak y dice la biblia y se engrandeció contra el ejército del cielo parte del ejército de las estrellas se echó por tierra las pisoteó se engrandeció fue quitado el contorno un sacrificio y estas características no son de un hombre común y corriente aquí está hablando ya de un ser sobrenatural que es el anticristo claramente lo muestra creció hacia el sur se engrandeció hasta el ejército del cielo parte del ejército de las estrellas se echó por tierra en apocalipsis 12 dice que esas estrellas son precisamente los ángeles caídos que se rebelaron contra satanás entonces aquí está hablando la influencia impresionante de lucifer detrás de este personaje del anticristo y para concluir rápidamente esto verdad el anticristo surgirá no de europa surgirá de una de las partes del medio oriente que fue babilonia en donde comienza la historia en génesis capítulo 10 en babilonia nimrod fue el primer rebelde que levantó babilonia levantó asiria levantó toda esta región y toda la biblia recorre babilonia mencionándose en segundo lugar de jerusalén así que es interesantísimo que todo regrese al medio oriente este problema que hay actualmente en israel otra vez ya está china con barcos estados unidos con barcos irán todos los ejércitos casi los podemos ver en el medio oriente cuando la biblia profetizó que así terminaría la tercera guerra mundial se reunirían todas las naciones en donde en europa no ni en américa en áfrica tampoco sería en el medio oriente aunque sabemos que no es la tercera guerra mundial todavía ya vemos un adelanto de qué forma se está pavimentando ya la situación geográfica para la final guerra mundial hola sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de youtube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido un video